Académicos y sindicalistas coinciden en avalar una reforma al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco que protege al recurso de los trabajadores de las inversiones fraudulentas y regula el tope de las pensiones privilegiadas de aquellos exfuncionarios públicos que reciben más de 80 mil pesos mensuales por concepto de pensión. Durante la Mesa 2 del Foro de Análisis para una Reforma al IPEJAL, se lanzó la pregunta cuáles deberían ser los objetivos de una reforma tentativa al IPEJAL. Flavio Mendoza, integrante de la sección 47 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, postuló la idea de incluir en la nueva ley un tope de cotización para los servidores públicos y así eliminar las pensiones doradas. Otras modificaciones que se tienen que hacer a la ley es en el caso de las pensiones VIP, acotemos que los puestos de elección y o de confianza de primer nivel no puedan cotizar para una pensión. En su defecto pueden establecerse dos mecanismos, que pongan un tope de cotización para los servidores públicos por elección y de confianza o que coticen con su anterior puesto. En la mesa que moderó la periodista Belén Zapata, el también periodista Jonathan Lomeli, explicó que el factor demográfico, las inversiones fallidas y la corrupción son las principales causas del debilitamiento del fondo de pensiones, por lo que la nueva reforma deberá contemplar un blindaje a los recursos de los trabajadores que siguen en plan de ser invertidos en obra pública para el gobierno. Muestra de ello el caso de Ciudad Judicial Laboral. Yo me preguntaría en este momento, ¿ya se acabaron las inversiones fraudulentas en el IPEJAL? ¿Ya están las reformas legales necesarias para blindar al IPEJAL de esas inversiones fraudulentas o al menos que le generan mermas? Habría que preguntarnos eso en el momento en el que se va a definir y a negociar las nuevas reglas para el IPEJAL en una reforma de fondo, que debería ir a atender eso. Un punto cuestionable del actual modelo de operación del Instituto de Pensiones es la función y alcance del Consejo de Administración por el que pasan todas las decisiones de inversión, por lo que la paulatina nueva reforma debería replantearse la pertinencia de revisión de perfiles que lo integren a fin de que deje de ser lo que ha sido hasta ahora, un consejo a modo. Esto lo señaló el tercer ponente del encuentro, Rubén Ortega, quien es académico de la División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara. Con información de José Barragán, para UDGTV Canal 44, Celia Niño.